Hoy vamos a continuar con el Salmo 4, ya en la tercera y última parte, donde a partir del versículo 5 al 8 dice, Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El Rey David, autor de este Salmo, después de anunciar su victoria, comienza a amonestar a los rebeldes, aquellos que se habían sublevado contra él, siguiendo a Absalón, su hijo. Y lo hizo David con la autoridad que tiene una persona que sabe que tiene a Dios de su lado. Recordemos que en este Salmo 4, del versículo 2 al 5, dijo, Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. La amonestación que tiene en mente a los adversarios de David quizás fue una referencia a aquellos que se aliaron con Absalón para rebelarse contra él. La idea es que cesen de difamar contra David, que dejen de buscar lo que es vano, que paren de mentir contra el Rey. David se sentía con autoridad para amonestar de esta manera a sus adversarios porque él, aunque no era perfecto, buscaba de corazón agradar a Dios y Jehová estaba atento a su clamor. Cuando estamos en esa armonía con Dios, se crea un sentido de seguridad por ese vínculo y con la autoridad, no con el autoritarismo, pero sí con la autoridad para reprender el pecado. David prosigue con su amonestación a sus adversarios diciendo tengan temor de Dios al punto de temblar delante de él y seguramente eso les hará desistir de seguir pecando. En lugar de rebelarse contra Dios y contra su Rey, más bien vayan a sus camas y mediten sobre lo que están haciendo y callen delante de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo. Reconozcan su maldad y ofrezcan a Dios sacrificios de justicia y así demuestren que confían en Jehová. Esta amonestación por parte de David ha sido frontal y clara. David no era de los que pensaban que a los pecadores no se les debe hablar fuerte para que no se enojen, no se resientan. David no estaba para agradar a los hombres con su mensaje. David confrontó el pecado sin miedo. Ciertamente no podemos quedarnos tranquilos cuando vemos la injusticia que comete el hombre en su pecado. Y así como David, debemos estar preparados para amonestar con firmeza. Sigue diciendo, ofrecer sacrificios de justicia. Estos sacrificios podrían ser de expiación por el pecado cometido al hablar tales cosas contra Dios. Pero también podría estar relacionados con sacrificios de alabanza con los que llegarían a bendecir el nombre de Dios antes que antes la habían menospreciado con su actitud. Confiado en Jehová, añade algo que daría valor a todo lo demás, la fe vital, vital en el Señor. De otro modo, los sacrificios ofrecidos o cualquier otra cosa que intentaremos hacer para el Señor carecería de valor. Recordemos que la Biblia dice, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Parece que David se dirige ahora a algunos de sus amigos que ante las dificultades se encontraban desanimados y decían, ¿Quién nos mostrará el bien? Estas parecen palabras de una persona negativa, desanimada. Al fin y al cabo, personas que dudan de Dios. Tal vez representan a aquellos que se cuestionan el valor de las cosas espirituales. Por ejemplo, ¿por qué necesito orar? ¿De qué me vale leer la Biblia? ¿Por qué tengo que congregarme? ¿Qué ventaja hay en ser cristiano? ¿Y qué me puede solucionar estas cosas? En respuesta a este tipo de personas, David hace la siguiente oración. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. De este modo, está incluyendo a sus amigos en la petición que realiza. Podríamos decir que se trata de una oración de intercesión a favor de aquellos que todavía se encontraban abrumados por las circunstancias. No obstante, es importante notar bien lo que ellos estaban preguntando. ¿Quién nos mostrará el bien? Esta pregunta es realmente importante y de hecho muchas personas se la siguen haciendo. Buscar el bien es todo lo opuesto al sufrimiento, el dolor, la necesidad, la desesperación. Y en un mundo como el nuestro, tan castigado por nefastas consecuencias del pecado, ¿quién no desea ver el bien? ¿Quién no busca algo que realmente logre dar satisfacción plena a su alma? El problema es que los hombres lo buscan en lugares equivocados. Por ejemplo, en las cosas materiales, en las relaciones personales, en el poder, en el conocimiento, la fama, el éxito. Pero ninguna de estas cosas pueden suplir sus necesidades más profundas. Esta es la conclusión al que llegó Salomón y que dejó recogida en el libro de Eclesiastes después de probar todas aquellas cosas que luego llamó vanidad y aflicción de espíritu. En Eclesiastes, capítulo 2, versículos 24 al 26, dice No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y bebe y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Y termina diciendo, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Como todas las respuestas, todas se encuentran en Dios, porque Él es la fuente definitiva de todo bien. El lugar donde se encuentran el gozo y la auténtica alegría. Como afirmará a continuación el rey David, la alegría que produce la comunión personal con Dios es infinitamente superior a la que los hombres pueden conseguir con, por ejemplo, abundancia material. Él dijo al rey David, tú diste alegría a mi corazón, y mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. David solo deseaba el favor de Dios, que es el bien supremo, y tan convencido estaba de esta realidad que se atrevió a contrastarlo con la mejor de las satisfacciones que los bienes materiales pudieran proporcionar a aquellos que los tienen. Y cita el caso de la felicidad que podría producir en aquel tiempo una cosecha abundante. Recordemos que entre los hebreos, como también entre la mayoría de los pueblos de esa época, el tiempo de la cosecha era una ocasión de júbilo especial. Pero este grupo de personas a las que David se refiere aquí, y que preguntaban dónde encontrar el bien, realmente parecían no conocer a Dios. Por eso David intercede por ellos, para que Dios les muestre el gozo que se deriva de una correcta comunión con Dios. Él sabía bien lo que estaba pidiendo, porque en muchas ocasiones a lo largo de su vida ya había experimentado ese mismo gozo. Dijo, tú diste alegría a mi corazón. Y en cuanto a esa felicidad que Dios da, podemos ver que es mayor en varios sentidos. Es accesible para todas las personas, puesto que no se basa en las cosas y posesiones. Al fin y al cabo, si tengo a todo el mundo, pero no le tengo a Él, sigo siendo un pobre hombre. Tampoco se trata de una alegría superficial o artificial, sino que se trata de la alegría del corazón, que es un gozo profundo e intenso, que sólo el Espíritu Santo puede producir en nuestros corazones. Es un gozo duradero. En Hebreos 11.25 dice, Que acercan los deleites temporales del pecado. Y que ni tampoco están sujetos a bendiciones materiales que sacaban, como por ejemplo, la cosecha. Es un gozo seguro. En un mal año las cosechas pueden faltar y la felicidad desaparecer. Pero la felicidad del creyente es permanente porque Dios, que es su fuente, nunca le va a faltar. En Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19, dice, Significa que, a pesar de todo, uno puede alegrarse, gozarse en Dios. Por eso, David pide lo siguiente para estas personas. La oración de David es, Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Esta es una expresión que podemos encontrar también en otras partes de la Biblia. La podemos entender con facilidad. Por ejemplo, cuando una persona está enfadada con nosotros fácilmente, evita mirarnos a la cara. Y Dios mismo mostraba su descontento con su pueblo, escondiendo de ellos su rostro. Por ejemplo, lo dice en Deuteronomio 31, 18. O poniendo su rostro contra tales personas, como dice en Levítico 17, 10 o 23. Por el contrario, Dios hace resplandecer su rostro sobre aquellas personas que le agradan y que querían bendecir. Por lo tanto, lo que David desea es que la presencia de Dios se manifieste a estos hombres, trayendo sobre ellos la luz y la vida por medio de una comunión íntima con él. Y por último, David analiza algunos de los resultados de esta comunión íntima con Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y después de orar de esta manera, David se va a la cama a dormir, confiado en que Dios cuidaba de él. Los enemigos que fueron descriptos en el comienzo del Salmo siguen estando ahí, pero Dios le proporciona la tranquilidad y seguridad suficiente para conciliar el sueño. ¿Cuántas veces el sueño huye de nosotros por nuestra falta de fe o porque vivimos vidas desordenadas que no agradan a Dios? ¿Cuántas veces nos afanamos y angustiamos con las cosas que nos preocupan porque no las llevamos con fe delante del Señor? Pero David, David no hablaba sólo del sueño, hablaba de una maravillosa comunión con Dios, de disfrutar de esa comunión con Dios. Por eso él podía decir que él vivía confiado. Esto incluye cualquier situación, por difícil que fuera, o que llegara a presentarse en la vida. Una comunión con Dios nos hace sentir seguro. Uno no puede confiar, o difícilmente desarrolla confianza en aquel en quien no conoce, con quien no conoce su corazón. Pero a medida que uno tiene esa comunión íntima con Dios, uno va desarrollando esa confianza. Uno va desarrollando ese... Le conozco, sé lo que piensa, sé cómo piensa, sé cómo siente, sé cuánto me ama, sé cuánto se preocupa por y se ocupa por mi vida. Eso es desarrollar la confianza en el Señor. Dios dice en su palabra que la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le aman.